Aunque no hay fiesta en mi rancho Una banda está tocando Mis familiares y amigos al rancho han ido Llegando mi madre toda de negro Sin consuelo está llorando Mi padre que nunca toma como un loco está tomando Mi madrecita querida un rosario está rezando No comprendo lo que pasa solo debo estar soñando Que lindo suena la banda los que tocan mi canción Mis hermanos con tristeza llevan cargando un cajón Seguidos por mucha gente Caminan rumbo al patio Y esto va para el querido San Juan Palo Seco Y ánimo compadre Se ve que era muy alegre al que llevan a enterrar Así cuando yo me muera También me van a llevar Es mi último deseo No se les vaya a olvidar Ya repican las campanas Siento ganas de llorar Sin conocer al difunto Que llevan a sepultar De esta horrible pesadilla Ya quisiera despertar Por fin abren el cajón Y no creo lo que estoy yendo Es mi cuerpo ya sin vida Del que se están despidiendo Como venía a mi familia Mi deseo está cumpliendo Y no creo lo que estoy yendo 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 No creo lo que estoy yendo